Aunque nunca volviéramos a tocar juntos, siempre me voy a seguir parte de esta banda. Y, por supuesto, darle las gracias a los músicos, a José Ignacio, por hacerme cumplir un sueño. Gracias a nuestros técnicos, que están ahí, que están a nuestro chico, a nuestro técnico de PEA. Muchísimas gracias a Eiffo. Gracias a todos. También está Carlos, nuestro técnico de cargas de la parte oeste. Tenemos a Marc Hogar, un técnico de monitores también. Muchísimas gracias por lo que has hecho y por lo que nos ha gustado Marc. Por los sentidos y sabemos de lo que hablamos, muchas gracias. Y tenemos a José Rubio, que es nuestro productor, pero bueno, muchísimo más que eso. Un tipo imprescindible, un equipo. Tendiendo a nuestros discos, llevándonos también y tirándolos de una manera magnífica. Bueno, muchas gracias, tío. Yo soy uno de los sueños más grandes de la vida. Subiría en un autobús de gira con vosotros esta noche, me tiraría tres años tocando con vosotros. Gracias.